Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos compañeros, compañeras, bienvenidos amigos, amigas, a una emisión más de Justicialismo Peronista como cada martes, a partir de las 15 horas, en la compañía de todos ustedes, con la puesta al aire y operación de nuestra querida compañera Dayana Álvarez. Y bueno, y que les habla Omar Seijo. Si querés mandarnos mensajes, mensajitos, en esta asamblea que siempre proponemos de Radio Rebelde, mandanos al comunicante al 11-2690-8496, 11-2690-8496, con el código 11, que corresponde a nuestra Ciudad de Buenos Aires. Y también podés escucharnos, poniendo Radio Rebelde en la web, Radio Rebelde Todo Junto, puntuar, Radio Rebelde, puntuar. También por la señal abierta, que tiene un alcance interesante, casi 500 kilómetros, que es AM740. AM740 para aquellos compañeros analógicos. Y si no estás en la zona sur, por Lanús, Avellaneda, Loma de Zamora, también podés sintonizarnos en AM1570. Nos escuchan también los compañeros de Canals, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Canals, a través de Alma Canals, la FM Alma Canals de la Querida. Les mando un gran abrazo a todos los compañeros cordobeses de allá. También podés sintonizarnos por Instagram, como Radio Rebelde 740, Radio Rebelde 740, por Twitter, AM740 Rebelde, y en Facebook, también como Rebelde AM740. Y también, bueno, nos estás viendo también ahora por YouTube, ¿no es cierto? Así que bienvenidos, bienvenidos a todos y todas. La editorial de hoy, para Justicialismo Peronista, este 28 de mayo del 2024, siempre recordamos que Vita nos dijo, nunca te olvides de lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar esa angustia, siempre más dolor y miseria y muerte. Y estamos analizando a muchos compañeros que trabajan en las redes analizando geopolítica. Todos tuvimos un especialista en geopolítica, pero bueno, ya nos acompaña más con otras ocupaciones. Así que les mando un gran abrazo igual. Y vamos a meternos un poco, porque estamos en la antesala, tal vez, de un incremento de las tensiones en esta guerra que lleva a cabo la OTAN con Rusia, frente a Rusia, usando como escenario de aproximación a Rusia, territorio de Ucrania, ¿no? No es una guerra de Ucrania contra Rusia, sino de la Organización Atlántico Norte, el Tratado Atlántico Norte, la Organización del Tratado Atlántico Norte, lo pueden leer como NATO o como OTAN, y la Federación Rusa. Entonces, hay una tendencia a seguir manteniendo el hegemón, que es Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos. Hoy la Unión Europea está conducida, la Unión Europea está conducida por la OTAN, la Organización Militar, el Tratado del Atlántico Norte, porque siempre al frente de la OTAN hay un general militar norteamericano. Es decir, que Estados Unidos maneja el destino de cientos de millones de personas que viven en Europa Oriental, esa Europa que nos brindó tanta cultura clásica, ¿no? Con esas grandes catedrales, la Catedral de Notre Dame, la Catedral de, inclusive, la Basílica de San Pedro en Roma, que son las catedrales de Londres, de Italia. Calculen que, digamos, dentro de la religión católica, solamente la ciudad de Milán tiene 3.000 iglesias. En Roma no saben la cantidad que hay. Pero con unas obras de arte, de ahí nació Miguel Ángel Bunerotti, de ahí salieron dos mayores artistas plásticos, contemporáneos incluso, como Picasso, qué sé yo, puedo nombrar, directores de cine extraordinarios también. Toda esa... Además, pasaron imperios como... Organizaciones sociales con grado de imperio, que tuvieron los griegos, los romanos, el imperio otomano, que hoy derivó en Turquía, ¿no? Pero tú, como digo yo, te apoyás en cualquier pared de Roma y te apoyaste sobre 400 años de historia. Y esto hoy está manejado por Estados Unidos, que son los adoradores del cemento y el vidrio, que no es la piedra que tiene historia, ¿no? Son dos idiosincrasias, dos culturas distintas. Pero hoy el atlantismo socialdemócrata y progresista liberal, si se quiere, o de este progresismo libertario, como quieran llamar, esta mezcla rara de nada, bueno, está conduciendo a la Unión Europea a través de la OTAN. Digamos que, si nos miramos un poquito en la historia, nos miramos la cara en el espejo de la historia, digamos que Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman y José Stalin, tal vez fueron, no digo que fueron brillantes estadistas, digamos, estadistas de medio pelo, que en las conferencias de Yalti Posdán le dieron formas al mundo bipolar, con el cual vivimos prácticamente la mitad del siglo XX y un pedazo de este, ¿no? Que dejaría la guerra real para pasar a la guerra fría y hoy desarrollar, en el último decenio del siglo XX, lo que va de este siglo, la guerra de aproximación, guerras proxis, sin que muera ningún soldado occidental de la OTAN, ¿no es cierto? La carne de cañón hoy son los ucranianos, si se quiere, en la guerra despiadada, el genocidio despiadado del Estado colonial de Israel con el pueblo palestino, pasa lo mismo, son muchos los soldados israelitas extranjeros que van ahí como mercenarios, terminan perdiendo la vida, y bueno, ni hablar de los 39.730 mujeres, pibes y ancianos que han matado en los últimos siete meses, ¿no? Que los entierran en fosas comunes y los empujan con una estopadora a los cuerpos de los pibes y vos veas los documentales te querés matar, uno no puede tolerar ni siquiera cinco minutos de ver esa tragedia, ¿no? Pero, no obstante a este acuerdo de Churchill, Roosevelt, de luego Truman y José Stalin, no obstante Winston Churchill, fíjate que declararía que el derrocamiento de Juan Domingo Perón, del gobierno y la revolución justicialista de Juan Domingo Perón, fue la mayor victoria del Reino Unido en Gran Bretaña luego de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿por qué? Porque el 50% de las inversiones del Reino Unido en Gran Bretaña saben dónde estaban en la Argentina, y Juan Perón las convirtió en normas de independencia económica, de soberanía política y de justicia social. Y eso jamás se lo perdonaron los burros estos, como Winston Churchill, a Perón. De hecho, a Perón se lo lleva preso a la isla Martín García para ser asesinado por el soberano político Gustavo Durán, del embajador Primer Braden, manejado, conducido por Harry Truman, desde Estados Unidos, y el encasiller Cordell Hall, se escribía Cordell, como suena, y se escriba H-U-L-L, Cordell Hall, que, apretado Truman por los generales, esto es la verdad, Eisenhower y Douglas MacArthur, que adherían al ideario de Perón, y estaban en contra de este bipolarismo de verso entre los ingleses y los rusos, que querían apropiarse de Europa y compañía. Bueno, apretado a Harry Truman, como que el Pentágono tiene, por lo menos, el 40% del poder de gobierno de Estados Unidos, hoy es peor todavía, pero, evitaron que lo asesinaban a Perón en la isla Martín García, Gustavo Durán, que era un servicio operativo de combate del Servicio de Inteligencia Británico, casado con la sobrina de Braden, y bueno, se lo trajo para acá para hacer un montón de macanas, era un tipo muy especial, fue pareja del que escribió el romancero de García Lorca, el autor del romancero gitano, un hombre bisexual, con algunas, un hombre de izquierda, muy adherente y aparte amigo personal de José Stalin, pero que además le encantaba frecuentar los salones de la clase oligárquica más repugnante de la Argentina, muy amigo de las personalidades oligárquicas de esa época, de Julio Noble, fundador de Clarín, de Silvina, no me acuerdo el apellido ahora, también, toda la gente el tipo era un gran cantaste, pianista, una pinta bárbara y, bueno, parece que conquistó a más de una señora con plata de Buenos Aires también, en fin, se congració, digamos, ¿no?, con Luopoldo Lugores también por ahí, en fin, y Luopoldo de Guones venía promoviendo en la Argentina en vez de la Hora de los Pueblos la Hora de la Espada, fue el promotor mediático de esa época con los diarios, entre los prosas y los poemas de Neopoldo Lugones, promovió la Hora de la Espada y, nada más y nada menos, sí, eso produjo con un diario que manejaba el hermano de José Baristuriburo, que asomentó el golpe de Estado a don Hipólito Ligoyen, allá por 1930, septiembre de 1930, el 16 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia, como siempre traidora a la patria, dictó por acordada la legalidad de la figura del gobierno por golpe de facto, en vez de elecciones democráticas, golpe de facto, ¿no?, un gobierno de facto, eso es lo que autorizó a gobernar la Argentina a José Baristuriburo, que no tuvo otra cualidad que es el director del Colegio Militar de la Nación. Digo, no obstante, Winston Churchill declararía como estadista de la Segunda Guerra Mundial el derrocamiento de Perón, así porque sí, también el asesinato de Perón, nada más que no lo llegó a ser asesinado, de todas maneras, el derrocamiento de Perón llegó acá a Perón y se lo intentara matar con la Armada, con el ejército varias veces, además llegó herido de una pierna a la cañonera paraguaya que después a través de un hidroavión que transportó al presidente de Brasil y de Paraguay a Joao Café Filo de Brasil, que había sido vicepresidente de Fulgencio Getulio Vargas, presidente de Brasil, y de general Stroessner, llegaron acá Café Filo y Stroessner en un hidroavión que aterrizó en la Rada del puerto de Buenos Aires y ahí fue transbordado de la cañonera paraguaya al hidroavión con rumbo a Paraguay y después estuvo casi un mes y algo en Villa Rica custodiado una quinta de la familia Gallol, custodiado por el ejército y después, bueno, marchó para Centroamérica, ¿no? Pero fíjense el nivel de estadista que estamos hablando. O las purgas soviéticas a los países de nacionalidad y diversas, entre ellos los bálticos, yo soy descendiente de lituano, conozco de qué estoy hablando, diversas de la Unión Soviética, las purgas que cometían, que mataban a medio mundo. Estos fueron los logros de Bretton Woods en lo económico creando el FMI y el Banco Mundial como armas de invasión financiera y los logros de Yalti Posdán en lo bélico sin intervención entre los supuestos aliados, ¿no? Las Naciones Unidas compañeros y compañeras es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad nacional la seguridad internacional perdón y hoy podemos poner entre paréntesis siempre que sea negocio tampoco nos confundamos y fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social la mejora del nivel de vida y los derechos humanos colorín cobrado la Carta de las Naciones Unidas es un tratado estatutario internacional que define los objetivos y la estructura de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco por representantes de estos 50 países que asistieron a la conferencia de las Naciones Unidas sobre la organización internacional y entró en vigor el 24 de octubre de 1945 la Carta ha sido enmendada se ha modificado en tres oportunidades para acomodar un poco los negocios de la industria américa y así sucesivamente en 1963 en 1965 tratando de terminar con la guerra de Argelia y en 1966 declararon la independencia de Argelia que se hizo efectiva en 1973 pero es modificada un poco para edulcorar un poco las colonias africanas las colonias británicas en Mediano Oriente con el mundo árabe las colonias el apartheid sudafricano de los británicos la colonia de Australia la de Nueva Zelanda de Canadá ¿sí? darle el rango estatuto de estado para ver qué pasaba y sacándose las colonias de encima porque la gente ya no toleraba mucho según ocurrieron los resultados no deseados en masacres básicamente colonialistas yo diría que el estado colonial del anglosionista de Israel creo que es el único último experimento el epílogo de 500 años de colonialismo en el mundo que esto que con las Naciones Unidas trataron de poner un poco de azúcar y hacer un café con leche y un café amargo ¿no? la Carta de Naciones Unidas recoge los principios básicos de las relaciones internacionales como la paz la igualdad de derechos humanos la soberanía de los estados por L no sé cómo y la prohibición del uso creo que ya estamos tratando de ver cómo podemos llegar a la soberanía argentina después de la que produjo Perón pero pone L y la prohibición del uso de la fuerza de guerra en las relaciones internacionales como el el portaaviones este que viene el George que viene acá que mide 370 metros de largo y 60 de ancho que viene para ver si pueden pescar alguna merluza alguna corvina negra digo las principias Naciones Unidas sus principales objetivos están mantener la paz y la seguridad internacional fundamentalmente con un portaaviones acá que va a navegar el estrecho Magallanes para ver si puede dominar el Pacífico Sur y el Atlántico Sur es decir le compartimos el beneficio también con los hermanos chilenos no vayan a pensar que somos egoístas ¿no? respetar el derecho internacional también propone Naciones Unidas promover los derechos pues digo propone no resuelve promover los derechos humanos fomentar la cooperación internacional fíjense que como promueven los derechos humanos Naciones Unidas que asesinaron a 39.730 personas en los últimos 7 meses en la Franja de Gaza para que tengan la idea de la Franja de Gaza es como como le pueden más o menos como como el barrio de Balvanedo San Telmo lleno de edificios edificios de 20 pisos 12 pisos 15 pisos no quedó un escombro sobre el otro un ladrillo sobre el otro eso hubo un bardeo de alfombra y debajo de eso hay más de 12.000 personas desaparecidas más las 39.730 que fueron reconocidas hay 12.000 personas desaparecidas bajo los escombros y el yerno de Donald Trump futuro presidente de Estados Unidos está viendo cómo puede desarrollar negocios inmobiliarios con la oligarquía palestina que también la hay y la oligarquía israelita que también la hay no crean que se privan de nada los compañeros ya los hermanos no hay de todo hay de todo es Cicordania la autoridad palestina que gobierna palestina o sea palestina hoy está podemos hablar de tres sectores uno es Cicordania ahí en frontera con el Líbano después tenemos el Estado de Israel donde también hay palestinos y la Franja de Gaza que también es otro sector palestino con Rafá que está al sur en frontera con Egipto y realmente no quiere los egipcios cerraron la frontera porque dicen que los maten pero nosotros no queremos ningún palestino más acá adentro pero Dulce 20 les ofrece refugio Canadá Estados Unidos Francia Alemania para ver si algún palestino se quiere ir para allá y los palestinos como son medio cabezaduras dicen no esta es mi tierra esta es mi nación y acá me quedo ¿no? ¿sí? y entonces los procesos coloniales comienzan con violencia y suelen finalizar con violencia como pasó en Argelia 136 años de colonia y en 1969 declararon independencia los argelinos se habrán matado no menos de 1.700.000 casi 2 millones de personas ¿sí? cuando declararon independencia 1.130.000 argelinos franceses colonos franceses en Argelia pegaron una vuelta y se fueron a Francia hoy los franceses lo distinguen porque el francés más racista que el francés no hay los franceses lo distinguen como los piernois en francés significa pie negro o sea los argelinos que volvió a la Francia después de haber subcionado la sangre de Argelia durante 136 años Francia le llaman los pies negros piernois mira vos cuarto fomentar la cooperación internacional en materia económica social cultural educativa y sanitaria proponen las naciones unidas proponen ayudar a hacer efectiva la paz y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivo de raza sexo idioma o religión en serio la carta de las naciones unidas es vinculante para los estados firmantes y los pueblos reconocidos por ella por ejemplo palestina que no es estado miembro de las naciones unidas pero es reconocido como pueblo como pueblo soberano es decir palestina ha sido extensamente reconocida y hace un mes y medio por el voto afirmativo de 149 países sobre un total de 193 países miembros en la asamblea general de las naciones unidas ha sido proclamado como estado soberano miembro de las naciones unidas pero pero no no se tiren pero solo vetado por estados unidos en el consejo de seguridad por sobre 12 12 votos afirmativos y una abstención ¿saben de quién? de Israel sobre los 14 miembros del consejo de seguridad de las naciones unidas pero los 149 estados de la asamblea general que forman 193 estados países miembros estados miembros de las naciones unidas 149 países la declararon estado soberano invierno de las naciones unidas 149 ¿sí? pero estados unidos lo vetó en el consejo de seguridad y se abstuvo a pesar de que la mayoría que son 12 votos también afirmativos declarando el estado soberano de las naciones unidas ahora digo yo hay 193 delegaciones en las naciones unidas por lo menos hay un embajador un secretario debe haber 3 o 4 miembros más como delegación extranjera y además los empleados que tiene que tiene que afectar en las naciones unidas para poder atender a cada uno calcule entre 10 y 15 depende del tamaño del estado son las personas que trabajan por cada misión multiplicado eso por 193 ¿sí? ahora ¿para qué hacemos todo este despelote si consultando con Estados Unidos te dirá dale para adelante o no y se acabó la historieta en vez de tener un edificio como Naciones Unidas tendríamos un kiosquito de paso vendemos broncina y cigarrillos y cada vez que tenemos que hacer una consulta tocamos el timbre y si me dicen no se acabó pero no o sea votaron 149 estados porque a partir de ahí se declara una guerra convencional entre Palestina e Israel y habrá quienes apoyen a Palestina y quienes apoyen a Israel es un formalismo para ver cómo lo siguen robando no siguen currando nada más pero es decir en lugar de pagar los gastos de 193 delegaciones extranjeras en Estados Unidos como miembro de la ONU debería todo resolver los Estados Unidos y listo y se acabó el hegemón si hay una fuerza hegemónica en este planeta es Estados Unidos lo que le gusta a él va y lo que no le gusta o se muera a tiro o termina endeudado como el caso argentino todo esto procuró la actual dirigencia política europea y norteamericana culturalmente empobrecida mediocre e ignorante que se llena que se llena de millones de dólares mientras ocurre la matanza de decenas de miles de personas en Palestina y en Ucrania el estado colonialista anglo-sionista de Israel es el epílogo final de 500 años de colonialismo occidental en Oriente Medio digo yo subvencionado y financiado por Estados Unidos y la industria militar de Estados Unidos vean la industria militar de Estados Unidos en armas y equipamiento de guerra aviones sin armar en balde bombas atómicas también por si alguno necesita bombas nucleares produce el 47% del producto interno nacional de los Estados Unidos o sea de lo que factura el 100% de lo que factura lo que produce Estados Unidos 47% es de la industria abérica de la industria armamentista de la industria militar entonces ¿cómo hacen para cambiar esa economía de guerra por una economía de paz contame vos cuando deben 35 billones con velarga billones de dólares de deuda externa y tiene un déficit fiscal tanto que le gusta Javier Milley del 263% es decir gasta 263 veces más de lo que gana y los países de Europa Central consumen presupuesto diario Israel Israel consume de los Estados Unidos de los países de Europa Central que le ayuda ¿sabe cuánto le sale la joda esta de matar palestinos todos los días? como si fuera una cacería consume un presupuesto diario Israel de 300 millones de dólares unos 10 mil millones de dólares mensuales de los impuestos de los ciudadanos europeos y norteamericanos sometidos a una pobreza creciente y privados de recursos en salud y educación ¿en qué se mide esto? Francia tenía un crecimiento vegetativo de nacimientos por año de un millón de chicos hace 10 años atrás es decir en 2014 hoy el año pasado 2013 2023 nacieron 370 mil casi un 64% menos 64% menos de nacimiento en 10 años ¿sí? ya no hay crecimiento vegetativo la gente no quiere tener familia en Europa por el estado de desequilibrio que tienen en lo político en lo económico en nada en las parejas los chicos si quieren se van a otro lado hay visto videos de chicas de Estonia con un pibe de acá de Argentina están tratando de rajarse como pueden porque no hay no tienen futuro ¿sí? Palestina en estos últimos 75 años como la mayoría de los países árabes sufrió el colonialismo británico y pretende lo hizo jugar con el colonialismo anglosionista militar y financiero y asesino y criminal y Egipto es el país que más dólares recibe luego del estado anglosionista de Israel y no le da refugio a los palestinos y los tiene al lado cruzando de alambrado y entonces ha bloqueado su frontera con Rafá que es el pueblo de frontera con Egipto para colaborar con la matanza de niños mujeres y ancianos así no hayan asilo ni refugio humanitario ante el exterminio anglosionista final de 2 millones de personas 2 millones de personas como la guerra en Argelia de 136 años contra la ocupación genocida francesa hasta 1969 que ante las posibles represarias de los argelinos nativos 5 generaciones de colonos franceses de 136 años retornaron a Francia señalados como los piernois los pie negros ¿saben cuánto quedó de los colonos franceses en Argelia? el 3% 30 mil y se fueron más de 1 millón 100 mil para que tengan idea de cómo vive también el tipo que va ahí porque quiénes van a vivir al Estado de Israel y la gente que no tiene laburo que está muerta de hambre que no más allá de la religión yo no discrimino por ese lado ellos van a vivir ahí los tipos con guita ya se fueron de Israel hace rato ya rajaron los Rochil los Goldman Sachs los Soros ya se fueron ya se fueron hace rato no quedó ninguno ¿está? se calcula el censo de ellos de 7 millones 100 mil se calcula que hoy hay cerca de 5 millones 300 mil porque se fue muchísima muchísima gente por todo este despelote con Palestina a pesar de eso el Likud que es el digamos el partido que gobierna hoy Israel tiene un 43% de intención de voto y de adhesión del pueblo y más de 70 y casi 78% del pueblo según las encuestas apoyan la matanza de palestinos en Gaza o sea no es que solamente el loquito de Benjamín Netanyahu ese loco asesino y creo que es el más más tranqui porque los ministros de guerra y compañía y el expresidente que tuvo también al frente de Israel quieren directamente tirar una bomba atómica en Gaza ¿sí? y como digo entonces Egipto bloqueó sus fronteras con Rafá porque no quiere no quiere desperote de guerra ¿no? como la guerra de Argelia de 136 años contra la ocupación francesa hasta 1969 que ante las represarias de los argelinos nativos cinco generaciones de colonos franceses retornaban a Francia señalados como los Pierre Noir ¿sí? hoy solo Francia y solo Francia en África en la mitad del siglo pasado hasta principios de este siglo solo en África Francia del norte en África del norte hay que hablar también África del centro y África del sur pero solo en África del norte ha tenido su juzgada a colonias tales como Argelia Túnez Marruecos el África occidental ¿no? que es África del centro a Mauritania a Senegal al Sudán al Sudán francés famoso también Malí Guinea Camerún Costa de Marfil Níger Alto Volta Burkina Faso Dajornei y Benin estas fueron pueblos sujuzgados con masacre como colonia francesa ¿sí? La carta número 81 de Naciones Unidas expresa claramente que los pueblos tienen derecho a la defensa en caso de ser atacado su pueblo y nacionalidad sin necesidad de ser un estado formal es decir así como los movimientos independentistas argelinos los llamaron terroristas y al presidente Chirac Chirac Jack Chirac siendo comandante militar cometió genocidios en Argelia que llegaron a un millón setecientos mil no solo de este ¿no? varios ¿no? y luego fue condenado a cárcel por ello igual destino deberían cumplir mandatarios ingleses norteamericanos belgas las monarquías británicas las monarquías holandesas etcétera ¿sí? a pesar de la carta de uno que se la pasan por la carta de Naciones Unidas ¿no? hoy jamás es jamás el movimiento político este jamás de Palestina es señalado como una minoría terrorista pero no el gobierno de Israel y de Estados Unidos mientras que la organización de liberación palestina un simple movimiento que expresan los pobladores que viven en los guetos y campos de concentración de nativos palestinos en Cisjordania ahí donde viven los palestinos en Cisjordania y controlados por el estado anglosionista de Israel digamos que la organización para la liberación de Palestina o ELP es un poco la contracara como el apartheid de Sudáfrica tenían unos guetos así y dicen no pero acá los nativos viven bien están contentos y tenían un gobierno blanco acá tiene un gobierno judío palestina ¿sí? que no tiene nada que ver y sionista más que judío sionista ¿no? para señalarlo bien un gobierno anglosionista no judío por la religión sino anglosionista ¿sí? porque si no esto te venden te ponen la religión por delante si no los judíos HDP no tienen nada que ver el sionismo es una ideología ¿sí? y los centros de doscientos de miles de muertos en 75 años de colonia anglosionista en Palestina así así lo muestran los bombardeos de alfombra para arrasar ciudades enteras de edificios y terminar siendo cascotes y polvo para arrasar los barrios de pobladores civiles sin defenso en Gaza haciendo una carnicería de niños mujeres y hombres y que hoy es una nauseabunda bofetada de vergüenza criminal al humanismo hipócrita de las religiones como la más digamos la iglesia católica las iglesias evangélicas la iglesia musulmana la iglesia ortodoxa rusa la iglesia oriente griega como la marcedumbre indiferente de los organismos internacionales de derechos humanos que tratan de hacer equilibrio pisando sobre los restos ensangrentados de miles de seres humanos principalmente mujeres y niños que con una topadora se empujan a fosas comunes ¿sí? este sistema de muerte continua como la colonia de Italia en Libia por ejemplo en la década en la década del siglo pasado la colonia británica de la Parheid en Sudáfrica intentaron decir masacrando miles de personas que los pueblos nativos estaban satisfechos y que solo algunos grupos de terroristas los sacaban de los acuerdos de paz ensangrentada ¿sí? eran otros tiempos y se controlaba la información la prensa escrita la televisiva ¿sí? la del cine calculé que Hollywood es una industria accionista del cine que te cuenta toda la historia como si fuera este Rambo hubiera sido el héroe de Europa y nada que ver en Vietnam perdieron como perro y en Europa el desembarco de Normandía fueron 3.000 soldados norteamericanos ¿sí? los que pusieron 27 millones de personas muertas para poder sacar al nazismo de Europa fueron los rusos y así todos los alemanes perdieron 8 millones de personas entre soldados y civiles los rusos 27 millones para poder extirpar el nazismo de Europa como ideología ¿cuánto habrá que poner acá para exterminar al sionismo como ideología en el territorio de Palestina ¿no? póngansela a pensar hoy ya no toda la información es controlada y censurada para nada vos podés videar videos de pibes y mujeres asesinadas con los cuerpos destrozados tirados por las calles y los territorios de Gaza y el mundo civilizado ha comenzado a entender que detrás de esta matanza solo existen negocios inconfesados de energía petrolera de alimentos de desarrollos inmobiliarios como el yerno de Trump de lavado de activos criminales como ocurre por ejemplo con los países bálticos antes que empiece la guerra con Rusia Estonia Letonia Lituania y Polonia el año pasado lavaron del narcotráfico latinoamericano vía vía Nueva York Wall Street de Nueva York como le dicen los norteamericanos a ver déjame traducir ah sí la banca en las sombras la banca en la sombra ¿saben cuánto lavaron los países bálticos? 200 mil millones de euros lo escuchaste bien 200 mil millones de euros son prácticamente paraísos fiscales del lavado de narcotráfico del tráfico de armas y la trata de chicas las bases militares del colonialismo de los Estados Unidos en Libia Irak y en 900 lugares de nuestro planeta con el pretexto de asegurar la democracia la paz y los derechos humanos en nuestro mundo demuestran un predominio militar y financiero por deuda externa en dólares del colonialismo en caída y decadencia ¿por qué? porque en octubre 14 de octubre en la región de Sakán en Estados en la Federación Rusa se celebra una nueva cumbre congreso del BRICS y ya hay anotados 109 países para sumarse al BRICS eso es el 57% del producto interno internacional mundial se le viene anoche por eso que en la guerra la matanza y compañía solo una playa de brutos ignorantes de payasos genocidas nos están conduciendo a la extinción de la humanidad con una eminente tercera guerra mundial incluso con el uso de armas nucleares de exterminio masivo le llaman armas nucleares tácticas para solamente atacar un foco pero de la radiación nuclear no se salva nadie los últimos estadistas crearon la ONU la OTAN para que no tuvieran más guerra y hoy son organismos de guerra y genocidio las guerras militares de la OTAN están actuando en proximidad y dentro de la guerra de Ucrania para exterminar el estado ruso porque procede a constituir una organización libre de colonias y pueblos sometidos que es el BRICS que integra el estado hermano de Brasil de acá al lado y siempre el jefe de las fuerzas armadas de la OTAN que maneja que conduce la Unión Europea llena de estos taramos como Zelensky Macron Suárez de España siempre es un militar norteamericano el que conduce la Unión Europea ¿se entiende? casos como Suecia un país históricamente pacífico ha declarado la guerra y diciendo que Ucrania tiene derecho a tener misiles inclusive con cabezas con ojivas nucleares de largo alcance para exterminar al pueblo ruso Suecia estoy hablando esta locura belicista nació de los acuerdos llave-tustos vencidos e inútiles de Bretton Woods en lo económico para crear el Fondo Monetario y el Banco Mundial y luego el político de Yalta y Potsdam ya Europa de la cultura clásica greco-romana de los autores de música y la pintura la escultura clásica y contemporánea ya no es aquella Europa es una Europa manejada por los Estados Unidos con la doctrina del atlantismo una Europa ocupada por anglosajones de los acuerdos y la Europa Oriental por la Rusia soviética hoy la Europa Oriental ya no siguió ocupada por la Rusia soviética pero la Europa Central y los países de la ex Europa Oriental con el pretexto de ingresar a la OTAN y de Inglaterra con su salida del Reino Unido de la Unión Europea conocida comúnmente como Brexit fue un supuesto proceso político que supuso el abandono por parte del Reino Unido de su condición de Estado miembro de la Unión Europea pero en la realidad fue consolidar los restos del predominio colonialista en extinción y la creación de una nueva alianza anglosionista con los Estados Unidos ¿por qué? porque Gran Bretaña ya no tiene un mango no puede ni siquiera mantener las Islas de Malvinas están en el norte de Inglaterra hay en cercanía al mar de Irlanda la gente está muerta de hambre pero los médicos por ejemplo médicos estatales médicos de salud pública el médico no puede atender un paciente más de 15 minutos si no es sancionado y hasta suspendida la matrícula y no te puede recetar no te puede tratar ni recetar más de dos enfermedades si vos vas con tres doleyes y estas enfermedades te atienden por dos solamente durante 15 minutos y no vemos entonces está en Gran Bretaña está una crisis económica y financiera brutal y tienen que hacer plata de como sea ¿sí? para combatir los efectos del BRICS que es una alianza económica, política y social de países emergentes el nombre proviene de las primeras letras de los países que lo integran Brasil, Rusia India, China y Sudáfrica el bloque se constituyó en 2010 como un espacio internacional alternativo a G7 formado por los países desarrolladores o desarrollados hoy en decadencia y en octubre el BRICS realiza su cumbre decimosexta la número 16 en la región de Sakana la Federación Rusa y eso puso nervioso al hegemón a Estados Unidos que está pensando a ver el certificado de función y en este BRICS se unirán un total de 109 países como dije anteriormente ya no existen más los países europeos democráticos provenientes de los creadores griegos otomanos de la democracia porque tienen una base militar con 35.000 soldados norteamericanos como Alemania adentro de Alemania 35.000 soldados norteamericanos vos decime cuál es el gobierno democrático de Alemania y esto nos indica cuál es el sometimiento de la profunda raíz europea como invento anglosionista para tener desde el intento de la OTAN una única visión geopolítica con los norteamericanos dentro de las decisiones soberanas de estos gobiernos es decir ninguno va a tomar ninguna decisión de índole comercial cultural política con otro país si no es aprobado por la OTAN que maneja Estados Unidos a través de su comandante que es norteamericano se entiende para que el hegemón de los Estados Unidos que debe 35 billones la deuda externa de 35 billones de dólares y tiene un déficit fiscal de 263% anual exige que los rusos estén fuera de la OTAN y a los alemanes tenerlos pisados bajo el pie y que el Reino Unido de Gran Bretaña sea conducido por payasos y con una corte monárquica oxidada y vieja Ucrania y los Estados Unidos ya no es conducida por gobiernos políticos y democráticos sino por transnacionales como BlackRock o Tesla es decir el 40% del PBI de Estados Unidos proviene de la industria de las armas y hoy el poder y el negocio para hacer guerras proxys y luego la reconstrucción inmobiliaria sobre metros de cadáveres bajo tierra y escombros porque si hubiera llegado a la plena unidad Europa o sea si hubiera llegado a la plena unidad europea desde Lisboa hasta Vladivostok ahí en el norte de Rusia con el Ártico clase hasta la frontera asiática de Vladivostok con China y Corea del Norte el poder agro-sionista se hubiera limitado a los cinco de la anglósfera sionista de Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda e Inglaterra sin embargo la mediocridad de los brutos corruptos que no son estadistas Europa necesita de estadistas se han entregado y entonces la corrupción que hoy es el sistema de control social de los pueblos europeos la corrupción hoy es el sistema de control social de los pueblos europeos conducidos a su muerte pero por ello inventaron una guerra de desgaste militar y financiero contra Rusia que desupanía una federación rusa en ruinas con desocupación crisis industrial crisis financiera y con un Putin enfermo con Parkinson y borracho resultó toda una farsa y falsa y rastrera novela de payasos y ante la reacción de Rusia de una guerra controlada y manejada todo el mundo todo el mundo entró en pánico una guerra de la OTAN mal pensada y peor planificada comenzando en 2014 con un golpe de Estado en Ucrania y bombardeado poblaciones rusoparlantes de Ucrania inventando un payaso dictador como Zelensky y volando los tratados de paz de los protocolos de Minsk que fue un acuerdo para poner fin a la guerra en el Estado de Ucrania firmado por representantes de Ucrania de la Federación Rusa la República Popular de Donestak la República Popular de Lugansk el 5 de septiembre de 2014 que desconexió Zelensky por recomendación de Boris Johnson que es un periodista venido político británico alcohólico en tratamiento líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido desde 2019 hasta 2022 cuando tuvo que renunciar por seria crisis del alcoholismo que sí sufre como enfermedad y hoy no obstante a ello es el ministro canciller de la Gran Bretaña es el ministro cambio geopolítico de grandes transformaciones en el mapa mundial al frente de los Estados se necesitan estadistas que conozcan y puedan administrar la geopolítica de los procesos que conozcan plenamente la geopolítica la geoeconomía la geoestrategia ¿sí? de la guerra que conozcan las vidas que tienen entre sus manos cuando toman decisiones que sepan de vez en la guerra que ves en la guerra que sepan que saber ver en la guerra y que significa una guerra nuclear estadistas como un perón que en lugar de elegir la sangre y resistir el golpe de 1955 equivocado para algunos mediocres esto hay que señalarlo eligió el tiempo porque una guerra atrasa a los pueblos cien años vamos a ver como termina Europa ¿sí? en este nuestro mundo hace falta estadistas que puedan decidir que juego en la matemática o cuáles se juega en la matemática de guerra como lo hizo Juan Domingo Perón que no solo enfrentaba el golpe de Aramburo y Rojas sino también el USS Missouri fondeado a la entrada del río de la plata llevando arriba a bordo a Richard Nixon que controlaba esa posible guerra contra Juan Domingo Perón y su gobierno ¿sí? esa fue la decisión de Perón gastar tiempo y no sangre porque jamás se hubiera perdonado que una fuerza extranjera bombardeara Buenos Aires Córdoba Bahía Blanca y matara cientos de miles de personas ¿sí? tal vez millones en este nuestro mundo hacen falta estadistas que puedan decidir que juego que juego en la matemática de guerra que pueda resultar de que yo yo no pierda y si puedo ganar algo al menos lo pueda ganar y no pagar lo jugado a pérdida que siempre en la guerra se puede igual al final al final ganando como pasó con Inglaterra y Rusia en la segunda guerra mundial terminar perdiendo como Rusia 27 millones de personas entre soldados y cosas decía Perón que la guerra es una reacción esquizofrénica de un tipo que rompe todo rompe la heladera rompe la cocina rompe la mesada rompe los muebles rompe los muebles del dormitorio rompe todo y después que le pasó la crisis viene lo peor que hay que empezar a pagar lo que está roto bueno esa es la guerra de la cual no gana nadie siempre hay que terminar pagando y en este escenario de la Unión Europea controlada y gobernada por la OTAN que dice es un buen negocio la guerra con Ucrania porque no hemos perdido ningún soldado y que ya no es aquella Europa cristianizada de las grandes catedrales de las grandes universidades que procrearon gran parte de la cultura mundial de las grandes obras de arte de las ciencias de la moda de sus automóviles de alta gama del Mediterráneo centro de la religiosidad mundial etc esa Europa de la piedra que tiene una cultura histórica de siglos fue reemplazada por el cemento y el vidrio sin historia símbolo de la hegemonía norteamericana hoy es una Europa de mediocres corrompidos enfermos por sobredosis de alcohol y drogas inconscientes de apretar el botón rojo de la destrucción nuclear que hoy recomienda la Gran Bretaña a su población que se prepare para la guerra para contar con una cajita de alguna lata de alimentos agua y unas radios a pilas perdón y un par de toallas para algunas pastillas de yodo y un par de toallas para bancar tres días de bombardeos incluso nucleares como si la radiación nuclear fuera fuera a protegerse del sol con una con una crema de este anti UV en la playa ¿no? si estamos hoy tal vez estamos hoy tal vez queridos compañeros y compañeras ante la sala ante la sala lamentable y trágica de la tercera guerra mundial tal vez ojalá me equivoco y pasamos a escuchar con Mercedes Sosa y León G con precisamente solo le pido a Dios ¡Gracias!